Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema interesante relacionado a la literatura. Y tengo frente a mí, a quizás, una de las obras más conocidas de la literatura universal. Una obra que marcó un antes y después en la historia de la literatura, no sólo española, sino también universal. Estoy hablando de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nombre original del conocido Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes en el año 1605 y que está dividido en dos partes. La primera parte, que fue publicada en el año 1605, y la segunda, que fue publicada en 1615. Un año después moriría el autor, Miguel de Cervantes, quien pasó a la historia como uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura española. Hay que precisar de que Don Quijote de la Mancha está situado en una época de oro de la literatura española y el teatro también, ¿no? Fue una época dorada para la cultura española, no sólo a nivel literario, a nivel cultural, sino también a nivel económico, militar y político, ¿no? Fue una época de auge y apogeo en el aspecto social, político y militar. Y está, por supuesto, también en lo económico. Y es por eso que a esta época se le conoce como la época del siglo de oro español, ¿no? Donde, pues, la monarquía hispánica tuvo gran protagonismo. Fue la época también en la que la cultura española alcanza un apogeo y un auge impresionante. Fue la época, pues, de... La llamada época del siglo de oro español. A esta época pertenece, pues, Don Quijote de la Mancha, la obra escrita por Miguel de Cervantes Avedra. No fue solamente la época de Miguel de Cervantes. Fue la época de grandes escritores y exponentes del teatro y la literatura española, como, por ejemplo, Luis de Góngora, Lope de Vega o también Pedro Calderón de la Barca. Sin lugar a dudas, era o es, hasta el día de hoy, una de las mejores épocas que ha tenido España en toda su historia. Don Quijote de la Mancha, como volvemos a decir, está dividido en dos partes. La primera parte fue publicada en 1605 y la segunda parte en 1615. Es una novela del tipo caballeresca, pero muchos consideran en la actualidad que, en realidad, Don Quijote de la Mancha es una novela anticaballeresca, debido a la manera en la cual el autor, Miguel de Cervantes, trata de satirizar o, de forma burlesca, mostrarnos la vida de un caballero andante. Recordemos que antes de la publicación de Don Quijote de la Mancha era la época dorada y la época de auge y apogeo de las novelas de caballería, como, por ejemplo, Amadís de Gaula, que, de hecho, es mencionada en la obra cuando los amigos de Don Quijote, el sacerdote y el barbero, queman su gran biblioteca para que ya la locura de Don Quijote se vaya y desaparezca por completo. Alonso de Quijano termina enloqueciendo por haber leído tantas novelas de caballería y esto hace que, en su pequeña alucinación o desvariación, trate de creerse él un caballero andante. Ha leído grandes y en cantidades desmesuradas libros acerca de caballería y caballeros andantes en grandes caballos y armados con lujosas armaduras brillantes. Sin lugar a dudas, Don Quijote de la Mancha ahora querrá partir de su pueblo a impartir e imponer justicia, como dice una de sus frases. No irá solo, irá al lado de su caballo, el rocinante, hablando no solo de sus aventuras que tendrá, sino también de su bella doncella, doncinea del toboso, que solamente está dentro de su imaginación debido a que incluso el toboso, que debería ser el pueblo de donde sería esta señora, pues esta mujer no existe en realidad y todo es parte de la creación y creatividad de Don Quijote de la Mancha. En las primeras, estoy casi seguro que muchos tal vez no hayan leído Don Quijote de la Mancha, sin embargo, tal vez de niños o en la escuela habremos escuchado alguna vez alguna mención acerca de Don Quijote de la Mancha o Sancho Panza, su fiel seguidor y escudero. Pero, claro que sí, estoy casi seguro que eso sí ha pasado. Has visto temas como, has escuchado alguna de sus aventuras de forma efímera y fugaz, tal vez no tan exacta ni precisa, no es tan específica esta explicación, tal vez no has tenido una explicación precisa o específica, pero estoy casi seguro que sí has escuchado hablar de algunas aventuras que ha tenido Don Quijote de la Mancha. Por ejemplo, una de las más conocidas es la que tiene él con los molinos de viento, la famosa batalla contra los molinos de viento, aquella donde Don Quijote piensa que esos grandes molinos de viento son gigantes y Sancho Panza trata de impedir que vaya a cometer una locura, diciéndole, aquellos que usted ve allí, mi señor, no son gigantes, son molinos de viento. Sin embargo, Don Quijote le recrimina a Sancho el no querer ir a pelear contra los gigantes, que en realidad eran molinos de viento. Él partió junto con Rocinante hacia su pelea y gran batalla contra los molinos de viento, resultando gravemente lastimado. Y es que sí, Don Quijote a lo largo de sus aventuras va a terminar siendo lastimado y seriamente herido. Muchas veces lo apedrean, lo golpean y lo maltratan, haciendo ver que está completamente loco y que prácticamente la gente se burla de él por las cosas que hace, estos famosos disparates que se le ocurren a Don Quijote de la Mancha. En una ocasión, por ejemplo, también trató de salvar a un joven que estaba siendo cruelmente golpeado por su patrón, por su amo. Estaba siendo azotado cruelmente y Don Quijote detuvo esa masacre. Pero después el hombre, viendo que Don Quijote ya se iba, volvió a amarrar al muchacho y lo volvió a azotar hasta la muerte. Y otra de las aventuras que puedes haber escuchado es aquella de los grandes ejércitos, donde Don Quijote confunde a un rebaño de ovejas con un gran ejército. Y otras aventuras que puedes haber escuchado es, por ejemplo, la vez en la que a Don Quijote de la Mancha lo golpean unos toledinos, unos comerciantes toledinos que llegando ya por un camino descampado, ven a Don Quijote que los detiene y le dicen, Ustedes ahora aquí tienen que decir que Dulcinea del Toboso es la mujer más bella y hermosa que ha existido jamás. Pero los toledinos le responden, Mi señor, no hemos conocido a la tal Dulcinea del Toboso. Le pedimos, por favor, que nos traiga o nos enseñe algún retrato de ella para poder dar nuestra opinión y decir si la tal Dulcinea del Toboso es bella, tanto como usted dice. Sin embargo, Don Quijote entra en conflicto con estas personas que terminan golpeándolo casi hasta dejarlo medio muerto. Fue una de las tantas aventuras que tiene Don Quijote de la Mancha. Y está dividido en salidas, la primera salida, la segunda salida y así, ¿no? Está dividido pues en las famosas salidas, la primera salida, segunda salida y así. Hasta la etapa final, que es la etapa donde se da la famosa Quijotización de Sancho y la famosa Sanchificación. Es una etapa bastante... Es un libro bastante interesante que recomiendo leer. La razón por la cual yo recomiendo leer Don Quijote de la Mancha es por el gran aporte que nos puede dar, tanto en el aspecto lingüístico como en el aspecto de poder admirar y querer la literatura. Sin lugar a dudas, Don Quijote de la Mancha es un gran aporte al conocimiento, ¿no? Porque puede mejorar nuestro vocabulario, nuestro glosario. Lo puede hacer más rico, más culto, ¿no? Puede ascender nuestro vocabulario hasta convertirlo en un lenguaje culto y magistral, ¿no? Por eso yo recomiendo, les invito a leer esta gran obra, Don Quijote de la Mancha. Si buscas mejorar tu vocabulario, uno de los libros que te puedo recomendar para que puedas mejorar tu vocabulario en algunos aspectos es, sin lugar a dudas, Don Quijote de la Mancha. Tiene una complejidad muy completa y bastante, pues, interesante. Sin lugar a dudas, si lo leen en algún momento, créanme que van a quedar enganchados desde el primer momento, ya que, sin lugar a dudas, una de las características que tiene Don Quijote de la Mancha es su dificultad y complejidad. Está, pues, aquí en esta obra abundan, por ejemplo, figuras literarias como el hiperbatón o, por ejemplo, la metáfora o las anáforas. Es una, pues, este, obra bastante compleja y es lo que lo hace bastante interesante de leer. Sin lugar a dudas, créanme que no se arrepentirán si leen Don Quijote de la Mancha. Les invito a leer Don Quijote de la Mancha. Créanme que no se arrepentirán. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Gracias. Suscríbanse. Denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.